¿Ves? Pero estos que eran caminitos en el mapa, ahora son grandes caminos. Y mira, ahí parvió una puerta. Ah, de veras. Ahí está, ahí está. Ah, mira, con todas las vaquitas y todo. Ah, aquí están los dientes que son, ¿para qué las separan? ¿Para qué las separan? Ya están embarazadas. Ah, por ahí va la chica. 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 Ah, 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 ah. ¿Cómo que se llama el guillón? ¿Y este? Ah, ¿y este es el nuevo puente? Ah, bueno. ¡Gracias! Gracias. ¿Tú vale la pena por cien mil vacaciones? ¿Tú vale la pena? ¿Tú vale la pena por cien mil vacaciones? ¿Tú vale la pena por cien mil vacaciones? ¿Tú vale la pena por cien mil vacaciones? llegamos a este es el embalse de la presa yo creo que no, crucemos el otro lado ¡Gracias! yo eso es lo que andaba ahí, por eso no quería irte a ofendido ¡Uy! Quería que... no sé yo tenía que ver llegar a la ventana a la ventana o por eso no quería irte a ofendido pero, pero, por eso lo que quería es que... no sé no sé pero, allá es Honduras, todo eso es Honduras sí de pipa, ajá, lo que es lo que es, ese es verdad lo que se ve ahí. Sí, correcto. Sí, correcto. Sí, correcto. Sí, correcto. Sí, correcto. Sí, correcto. Sí. 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 Sí.